¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Te doy una luz, mi para. Tú no eres nadie en el movimiento. Para tú hablar así de uno, mi para. ¿Pero por qué tú te pones así? Porque tú no te puedes dirigir a mí. Tú puedes montar pilas. Pero ¿cómo tú vas a decir? Braulio, ¿cómo diablos te sigues a su madre? Diablo, Aldo. ¡Mira cómo va Aldo! ¡Usted no es nadie, Aldo! Por tirarle el nabo. mi loco yo siento pero vago en este país pero está bien ok 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 escúchate la dios escucha me he admitido oye me he admitido y cuando yo estaba viendo la televisión con mis hijos y mis tres mujeres y mis tres hijos que pongo el contenido de ustedes no sé si tú me entiendes el contenido que yo lo obvio estoy con mi familia así yo lo pongo así y sale este el que menos sabe de nada hey a ti nos han dicho a mí conmé tranquilo y eso es cierto que nadie me apoya prefiero tal en olla que llorando como tú y tu raza perdóname señor majo napo pidele disculpas pide disculpas por lo que tú hiciste wey olvídate de eso ya está grabado está grabado no 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 fiscalía no no fiscalía nada oye tres meses déjame no porque estamos aquí déjalo así no espérate espérate porque yo déjame decirte escucha napo escucha mira napo mira wey tres meses escucha ni tres meses ni fiscalía nada de eso tú sabes por qué porque yo entré a la música atrás de una diligencia entiende te pedí disculpas a ti hace varios días aquí no lo viste bien felicidad pero tranquilo vamos a tratar no ha pasado nada claro que no ha pasado nada porque si ha pasado algo tú me lo dices no ha pasado nada es que no ha pasado nada es que no ha pasado nada te doy la luz mi pana ese que está ahí sabe que es lo que es conmigo yo no soy un que te respeto todo el mundo puede hablar de mí yo no te digo que no Manolay tú puedes ir de mí tú puedes ir de mí tú puedes ir de mí pero coño que va a portar como loco que te rodilla el napo no nada loco yo debo dos meses de mi casa por hacer ese video que tú no lo sabes él lo sabe creyendo en mí para que usted venga ni que habla así de mí te está volviendo loco porque tiene una oportunidad aquí eh oportunidad tú crees una oportunidad pues si yo estoy aquí es por algo no a todos nos dieron una oportunidad si paro si todos aquí es por algo pero tienes usted sabe el movimiento claro con Eury Meca con Eury Meca va a decir que Ardo es una basura porque me tiró a mí no no eh yo viendo la televisión con mis hijos loco el contenido de ustedes que cuando estoy con mi familia con mi mamá y con mis hijos sé lo contenido que puedo ver tú sabes cómo se siente mi mamá cada vez que una gente hubiera un palomo de mí tú no sabes eso él llega pasó sí pero tú sabes una cosa y de culpa pero no es le pido perdón a usted de culpa de culpa de culpa no pero pero tú viste los videos luego de Meca eh admitiendo porque Meca estaba admitiendo mi familia no estaba ahí ya la falta está hecha que eso es el problema que hay aquí en este país que aquí viene un cole de altita de otro país a cagarse en uno no ese contenido no puede salir porque lo dijo fulano de allá ¿por qué? sí pero recuerda nada porque yo te dije yo voy a hablar con él yo sí fue un ancho que te tiré porque yo sabía que si yo no hablaba tú no le ibas a permitir tú le ibas a decir el lomo viene para acá vete no no y perdóneme usted también pero monstruo mira a mí me dolió eso de una manera loco mis hijos así mira y me miran así me miran así loco yo soy el héroe de mi mujer de mis hijos tú no sabes cómo yo me sentí sabes cómo yo me sentí cómo tú te sientes ahora que tu familia va a ver eso y llega yo soy un tipo que a mí que he respetado porque yo no ando faltando el respeto a nadie ese que está ahí todo el tiempo dio su opinión alguna vez yo me crucé en su opinión no ¿eh? ¿alguna vez? porque usted no lo dijo ni que quedó que me dijo bueno no 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 tanto así que lo que más me incomoda a mí entre gente me dejaron de seguir antes de mi camarita no escucha a mí entre gente me dejaron de seguir que si yo soy cubano que porque yo digo que si a ti le van a inscribir que si a ti le van a inscribir que si a ti me entró de gente me dejaron o sea a pesar de que yo me empecé con él tengo tanto valor que el video de la pila que el montón mira si yo tengo grano sí, sí pero, pero yo creo ¿verdad que sí? no, pues yo creo que o sea tanto por el público por el teiro porque sabes que esto no es tu manillo yo creo que tú necesitas pedir una disculpa porque tú sabes que esto usted lo entiende así sí, sí yo creo que debemos pedirnos disculpas ambos yo lo hice se pasa que tú no lo viste yo lo vi disculpa yo no me pierdo de contenido y menos cuando el hombre viene yo se lo dije que nosotros somos fanáticos yo no me pierdo de contenido porque este es el único contenido que sirve ahora mismo este es el único contenido que habla es lo que nosotros estamos ahora usted entiende que debemos pedir una disculpa pero yo lo hice primero ok, de mi parte mire no hay problema permiso perdóname loco, esa es la vuelta pero esa es de corazón esa es la vuelta esa es la vuelta esa es la vuelta esa es la vuelta si te di esa mano te la di de verdad nosotros somos hermanos nosotros somos hermanos yo quiero decir algo no, no, tranquilo tranquilo usted es mi hermano usted es mi hermano hay 300 mil vivos ahí hoy quiero hablar algo muy serio cuando en el 2000 por ahí donde Wasical Big Wasical frente a la casa El Fortel nosotros nos reuníamos ahí eso se llamaba el blog que ahí iba todo el mundo a escuchar rap a mí me decían el rapero que no parecía rapero a ti oigan esto a mí me decían el rapero que no parecía rapero la república oye esto nada porque es importante a mí me decían el rapero que no parecía rapero porque yo llegaba saludaba me portaba hablaba correctamente este tipo de comportamientos ahora Taylor despertará conciencia acerca de la música admirada seguida por unos criticada aportada por otros rechazada por aquellos de conciencia a dormir es el tema que siempre la picanta es un psicópata Napo yo entiendo que este tipo de comportamiento Napo tú sabes que yo siempre te he respetado no es ahora yo lo sé siempre yo lo sé este tipo de comportamiento en algún momento te ha cerrado puertas entonces escúzame tú estás ahora tú estás ahora en un momento Napo en el que nosotros todos te estamos apoyando y tenemos que tener óyeme bien a un rapero duro con un comportamiento intachable para poderte apoyar coño loco tú sabes lo que es tú sabes lo que es desde el inicio Dominicabro en contra mí cubano en contra mía todo el mundo en contra mía todo el mundo en contra mía loco y yo contando como un varón loco es verdad ustedes no entienden eso loco las dos semanas más angustiosas de mi vida fueron esas dos semanas que mi disco yo le hice algo salto hoy y ya lo tenía yo tenía el disco pero usted lo sabe usted lo sabe no tenía acuerdo con el video y fue recolectando dame tú 3.000 dame tú 2.000 y lo hicimos coño por lo menos coño por lo menos dame un poco de respeto no es que tú seas de mi clan no y cuando la tiradera salió en mi instagram tú puedes entrar ahora y yo subí como tú estabas sentado ahí que él dijo no en verdad yo me gustó eso yo lo vi es que hay que dar yo lo reconocí después de la tiradera yo dije respondió todo lo que le dijo es que nadie y lo hizo con nivel y se vio por encima es que nadie puede decir nadie puede decir que Napo quedó y que por abajo yo estoy calentando yo quiero aprovechar rompió yo quiero aprovechar y decir algo y como Aldo yo fui una de las primeras personas que él bloqueó porque él dice que no tiene la contra los dominicanos pero todo el que dicen que sea O él lo anda bloqueando me dijo un caracho dominicano ejemplo ejemplo el caracho dominicano el uso de Instagram Hip Hop hace una comparación de de un verso de 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 Napo y él de Aldo cuando vino aquí con DJ Scott y él lo bloqueó por eso oye por una reacción o sea entonces Aldo oye lo que te voy a decir Alda es Alda este que está aquí nunca le faltó el respeto es lo primero a usted nunca se le faltó el respeto simplemente se subió al Instagram la tiradera de Napo y de que él tenía de que él te haya mentado la madre eso de que uno haya que vivir la canción el Urimeki y el Napo uno quiere decir que uno le apoye pero nada el apoyo como quiera está aquí porque esto es música cuando viene una colaboración con Napo si hay aquí una colaboración con Napo para que esté claro él ha sido de los poco altistas que yo le he tirado manito necesito esto venga deme la cuenta me ha bregado sin él y yo tener ese ese no hemos grabado en verdad no hemos grabado porque en verdad tú sabes no lo hemos puesto para eso pero cuando lo buscamos para eso una bomba yo creo que este es el timing porque yo conozco una vaina con el Napo como cuando él grabó con el mono un rato claro un rato 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 una crudeza esa la voz hay bobo claro es una vaina dura que salga algo positivo un palo de aquí una entrevista a mi hermano Braulio que en realidad conchole ese ese pleito no sacó del mundo eso claro para todos los lados mira mira yo lo mato si lo edita yo aunque tú no lo creas yo no tengo problema de editarlo no lo edite por una cuestión de todo no lo edite de que conseguí view a costa de que de minimizar otra gente no a Braulio no minimizarlo a nadie ¿por qué tú crees real? y vamos vamos a hacer esta pregunta seria ¿por qué tú crees que en realidad cuando un artista como como alto no es que se rebaja sino que le tira a una persona tal vez con menos conocimiento la gente porque la gente piensa de que se rebaja es que no se rebaja es que él está rapeando con un rapero en el freestyle no hay nivel en el rap no hay nivel si usted es rapero vamos a rapear yo lo dije y yo he escuchado los rap del Napo, la de NCD hay gente que yo puedo dotar, hay gente, rapero dominicano que yo puedo dotar a nivel de los morenos de allá y si me tiran, les tiro, nada más porque yo soy muy duro claro, claro, es así esto no es que Guzmón sabe como es, el orgullo del sapero es el sapero yo creo también que es la forma en la que lamentablemente cualquiera habla de que de la música urbana también es lo que me estamos diciendo ahorita aquí porque en otro lado si es la pobreza de quizás de otra nacionalidad ahí está todo el mundo dando salar de él al final del día aunque no tengamos razón y le digamos más para adelante no, no tiene razón pero apoya el tuyo claro que me gustó, me gustó ¿cómo comentó en contra el loco? tuve que demostrar claro, aunque sea fanático del rap pero ya los dominicanos te lo apoyan eso es lo que tú tienes que decir tuve que demostrar tuve que la tiradera también yo no digo que tú te apretaras porque tú confías en ti pero tú sabes que tú tenías que demostrar claro yo estoy jugando, monstruo monstruo, yo estoy jugando, te lo juro por Dios yo estoy como un maricón con tetas monstruo, yo estoy contento yo tengo 40 años con el rap mío como los caballeros del zodiaco así me, si pude usarlo primera vez que lo uso no, por amor que me responda oye bien usted se recuerda que yo nunca dije nada malo de Ardo yo dije, Ardo es un sobrevalorado si eso fue lo que yo dije mira, mira esto ¿por qué Ardo no tiene un Grammy? no, porque él no pertenece a la música popular no, 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 no Residente Calle 13 eso es lo mismo que él y tiene Grammy sí, pero entonces lo que Ardo es el chiquito lo mismo que yo te dije nada más sabía hacer música llorando lo que le decían ya nada más sabía hacer música ni amor no hace música para ganar su Grammy pero muy pequeño pero nada, recuerda él pues culo que se lo vamos a meter no, recuerda que Calle 13 no tiene Grammy con rap no, no importa con lo que él tenga no es música recuerda que es música es música es música es música, pero es música, pero Calle 13 Calle 13 no es rapero pero él se jacta de que sí él es MC, él es rapero mira lo de este punto de vista mira lo de este punto de vista Calle 13 va en contra de lo mismo que él ve en contra de su país y es un montador de pilas normal pero hace música para ganar un Grammy porque él no tiene esa capacidad para hacer eso que yo le metí a la mamá tengo que hacer una pregunta mira para acá venimos Ardo y yo y estamos peleando y llega la mamá de él y ella me ve que yo le estoy dando y ella tiene la oportunidad de vergarme ¿qué ella va a hacer? te va a vergarme no, pues es mi enemiga es mi enemiga mi mamá no quiere saber de Ardo tampoco es verdad es verdad es verdad es verdad a Salazar un ser lo erradicaron alias a todo su movilidad de todo ahora, ¿cuál es el próximo paso? tuyo porque Ardo no subloqueó a todo el mundo no, y la tiradera de Napoli es tendencia también escribió payaso con doble L y con Z se me cayó un santo de Napoli se está hablando por ahí muchachos por esos países ahora mismo todo el mundo reaccionando a la valla yo he visto gente comentando que eso le pasa a fulano por tirarle un raperón del grado es verdad es que son raperos diferentes es que no fue la delincuencia de nada la valla, la crudeza no importa que el hermano me había roto con su racultura recuerda que tenemos un par de raperos diferentes pero es raperos al final si, si usted entiende usted va a sacar su rac y va a tirarme lo mío yo lo voy a sacar a mis rac como usted quiera y le voy a dar un dato el rac el rac el rac cayeron del ground así como el que hace napo no lo hace todo el mundo porque tú tienes que vivirlo para cantar ya pero yo lo dije aquí que profundo si seguro pero yo lo dije aquí para cantar para cantar para cantar aquí para que se diga que de verdad lo que tú estás diciendo Braulio este panel este panel me cayó encima porque yo le dije oyeme Luini perdiste el valor usted tenía que reaccionar a la pila que yo le monté ¿te entiendes? estaba llorosamente Luini también aportó para el video gracias pero tenía que mierda nada porque me quemaste por eso que se lo dije a él por eso que Focker le lleva sea Focker que yo le monté esa pila claro corte a eso y lo manda por color claro vamos a chancear lo que él no sabe de esto él no sabe él no sabe de esto que te iba a decir dentro de toda la tiradera yo creo que hace falta una guerra fuerte ese chispeo claro o por mira como está insinuido pero a ser internacional ya claro ya no entre nosotros es que ya la música ya no es local salió de aquí es que tú y es verdad la música está hacia a nivel internacional no entro la autónica de que de que guerreando por eso hace falta son tres días claro ustedes han visto lo lindo que se ha puesto el movimiento en Cuba aquí después que se montó esa pila hay una vibra de rap bacanísima yo me halla ahorrarlo cuando tú no has soltado un rafagazo que no yo voy a hacer un video no no tú no si hay un artista que se sume a la guerra contra el napo de otro país tú crees que tú dices yo me voy a montar ahí y vamos a defender loco no se puede dejar solo el que prende la guagua es la patria ya lo que está defendiendo sí porque es uno dominical oye loco exactamente están hablando feo mira yo quiere decir que yo lo hice racial yo lo hice racial tú entiendes desde el primer tema le estoy diciendo no meta tu bandera porque que Ardo tiene un problema que él no es de nada entonces que tú le dices Ardo ¿a cómo son los jabones? mira no papi vamos a raspear de hombre a hombre tú entiendes que lo que entonces te voy a explicar algo yo no puedo cogerle pena a 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 yo no puedo cogerle pena a Ardo dije porque porque él está en una dictadura no estoy cinco dictaduras tú le llegas y algo si yo tengo claro en mi mente que a mí no me van a matar corriendo a mí me van a matar con el fusil en la mano porque es mi patria te voy a hacer una pregunta si yo me voy de aquí ¿cómo yo puedo defender mi patria? eh con la macheta en la mano con la mano al mando de allá como pero no lo hace pero oye Fidel derrocó a Batista pero Fidel duró pila en México tú entiendes o sea Fidel derrocó a Batista pero Fidel duró pila en México primero para tú vas a hacer una pregunta no de eso mismo es no porque por ejemplo tú influye y Braulio son influyentes nosotros sí son personas influyentes claro yo influyo en la música entonces con la música tú puedes influir a que personas hagan la batalla discúlpame espérate párate ahí una cosa es tú sacarle cuarto el dolor de tu paisano a usted influir con su música le llega pero no porque no se ha visto ninguna oye pero que no saca cuarto al dolor de su país eso no es así nada pues nada pues ese tipo siempre ha luchado y dentro no no y dentro de su país que le arreglaron el papel que se lo sacaron de allá pero se movió pero él mismo al de esa entrevista es que había un momento que yo estaba peleando solo que había jóvenes que se que hace este que va y agarró y se movió pero yo estaba peleando solo pero que él nunca y no me embalé sí pero nunca nunca utilizaba el dolor de su país para beneficiarse es demasiado duro hay que darle banda estamos bloqueados todos nosotros y meca le estaba buscando la pequeña pero no hay arriba señores en la fábrica de la pequeña no hay pequeña para finalizar el contenido tú vas a tener que venir otro día para hacer otra no, no, no ella es fanático para los dos el contenido pregunta dura para finalizar Aldo responderá el diablo hay un libro que yo que tiramos ahí de que cómo responderle al nada no 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 no